Me llamo Segundo Pelosanto Grande Soto Yo soy Secretario de Organización y de Publicidad de la Asociación Red Productores Agroecológicos Perú Arepa Perú Bueno, lo que yo sí siempre opino es que debe ser política de Estado las prácticas más que nada en la agricultura para manejar ya los cultivos más saludables más conscientes porque se están poniendo muchos químicos a los productores y eso es lo que está conllevando a muchas enfermedades entonces yo auto porque la agricultura agroecológica se debe unir más y debe ser política de Estado y ahora ¿sí? 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 ¡Gracias!